Hola, beba, ¿cómo tú te llamas? Te llamas, hola, beba, ¿cómo tú te llamas? Te llamas Te invito un trago, mami, a lo que tú te motivas Y ferrear con tu amiga, es que andas soltera suelta Y está bella hoy, me enseñas lo que tú quieres más Con ese traje corto, yo no me comporto De que tú tienes algo, mami, que me guste a mí ¿Qué será? No sé lo que es Lo único que importa es que No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo Hola, beba, ¿cómo tú te llamas? Te llamas Hola, beba, ¿cómo tú te llamas? Te llamas Me tienes curioso Junto a la pared Me le pegué Eh, eh, sabías que Te ves muy bien Quiero saber Si quieres bailar conmigo Junto a la pared Me le pegué Eh, 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 como la, beba, como tú te llamas Te llamas Como la, beba, como tú te llamas Te llamas En esos momentos No dejaré que quedarte sola Yeah Man Vive Calderón Yellow Stars El escritor, el escritor Ninguna vive como usted Por eso se nos corren entre Tus supuestas amigas Tan cercanas enemigas Le dan la espalda Y rápido que sigan Y no sé por qué Tus amigas hablan mal de mí Será que una de ellas quiere conmigo Y celosas están todas de ti Mami Y no sé por qué Tus amigas hablan mal de mí Será que una de ellas quiere conmigo Y celosas están todas de ti Get off No sé por qué todas dicen que yo no soy para ti Si ninguna me conoce ni sabe nada de mí O sea, creo que hay una celosa en tu colmo Una que no te quiere ver feliz Y te pide a tramo Cuidado Que los celos corren hasta en el aire Ya no se puede confiar en nadie Aunque amables sean No todo lo que brille es oro Por eso yo te adoro Por lo sencillo que eres profesor Y te haré volar Al rededor del mundo Desnudo solo estoy yo No habrá un final Que separe lo que siente este dulce corazón Y si no te tengo Me muero No sé qué hacer sin ti Si te llevan en mi lloro No sé Y no sé por qué Tus amigas hablan mal de mí Será que una de ellas quiere conmigo Tus celosas están todas de ti Mami Y no sé por qué Tus amigas hablan mal de mí Será que una de ellas quiere conmigo Tus celosas están todas de ti Mami Que bueno que te decidiste Y me elegiste Dejando atrás Esas personas que son chistes Esas personas que solo quieren destruirte Las mismas amigas tuyas Que fijan que eres No confié en ninguna Que ninguna sabe Lo que el amor puede hacer Por eso contigo Miré al infinito Donde todo es tranquilo Y bien bonito Y te haré volar Alrededor del mundo Desnudo solo estoy yo Y no habrá un final Que separe lo que siente Este pobre corazón Y si no te tengo Me muero No sé Qué hacer sin ti Se te lleva lejos Y no sé Y no sé por qué Tus amigas hablan mal de mí Será que una de ellas quiere conmigo Tus celosas están todas de ti Mami Y no sé por qué Tus amigas hablan mal de mí Será que una de ellas quiere conmigo Tus celosas están todas de ti Má Te toca ser feliz No escuches a ninguna de tus amigas Andan celosas Y eso pasa Cuando no te quieren ver feliz Ok Esta es la unión de Colombia y Puerto Rico Vive Calderón Puerto Rico Con el escritor de Escriptor Que los dos Ya tú sabes Directamente de Live Music Nota loca 32 On the beat Hebreo ALX Esto es Live Music Musica Para el mundo entero You know how it is Yo Flow Music Pina Records Unión Hidal Mata Mucho bonita es Una fórmula rara No me dice nada Mientras que su cara va cambiando Ya no es con la mirada Ahora le dio la gana De atraparme en sus brazos Vas a estar maquinando Loca por creer En su viaje Mi humo y alcohol Más se pierde Empecé cuando ella es una celda magnética Solita te engaña y se hace la que no sabe nada Si no sabe nada Empecé cuando ella es una celda magnética Solita te engaña y se hace la que no sabe nada Y mira como te hace Se hace maña y se pone dramática Muy romántica La magnética Sabe bien como envolver a un hombre Esa chica Tiene la táctica Pero yo aunque no me sé ni su nombre Conozco bien lo que en su mente esconde Ella no mata ni una moja Pensará todo el que no la conozca Pero se acaba el black Y le metas la boca Y es que se pone bruca Me encanta que se luzca Le da con ser cantante Quieres que la produzca Si tú fueras música Te metería a la lírica Si te hablo mal Es solo una espesión artística Y hay pie Trata en sitios finos o baratos Que le gustan todas las poses Pero que le encanten cuatro Trabajo toda semana Pa' vacilarle Y quien allá le gusta Que le den Yo te prendo el mil por cien Yo te llevo donde quiera Cuando quiera Solo grita Vacila la vida Que es bonita Mamita Y ya Se hace maña Y se pone dramática Y ya Muy bien romántica La maniática Sabe bien como envolver A un hombre Esa chica Tiene la práctica Pero yo aunque no me sé Ni si un hombre No conozco bien Lo que en su mente esconde Y ya en un viaje No se ve ni la pista Pero y sabes Pero me muerde en verdad Yo no quedo ni que vaya Cuando se le sube Trae Tiene toda la nota Y queda un masaje Que bonito se ve Y ya en un viaje No se ve ni la pista Pero y sabes Pero me muerde en verdad Yo no quiero ni que vaya Cuando se le sube Trae Tiene toda la nota Y queda un masaje Que bonito se ve En tu paisaje Si la ves Dile que se tire Pa' la disco Pero compadre y amiga Que ando con corillo Bien a lo loco ¿Y qué pasó? A fuego o a ferillo Dile que yo Si ella seguía También me guillo Una noche no está Ni pa' mor Ni romance No Que traigo un vacilón Pa' que voce Que no se haga la que Pa' que nadie la conoce Que ya yo sé Que ella ha corrido Desde los catorce Ella Usa su maña Y se pone Dramática Y romántica La maniática Sabe bien Cómo envolver A un hombre Esa chica Tiene la táctica Pero yo Aunque no me sé Ni su nombre Conozco bien Lo que en su mente Esconde Una fórmula rara No me dice nada Mientras que su cara Va cambiando Ya no es con la mirada Ahora le dio la gana De atraparme en sus brazos Cansado de estar maquinando Loca por creer Es un viaje De humo y alcohol No se pierde Porque se encuentro Que es una santa La verdad Este es el niño Tony Dice El Dálmata Montana Pina 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 Flow Music The Flow is Black El Más Big Bro Road to Riches La Melodía de la Calle Lo que nadie esperaba Tino Vidal Mata Tony Dice Flow Music Montana Pina Records Poniendo que sirve bien esto Otra fórmula Flow Music Flow Music Flow Music Flow Music Flow Music Ella es una chica sexy que baila, que baila, te regala el corazón a cambio de plata, de plata, y dime que tú quieres hacer conmigo, dímelo, dímelo más, si yo estoy aquí viéndote modelar, ella es una chica sexy que baila, que baila, te regala el corazón a cambio de plata, de que baila, y dime que tú quieres hacer conmigo, dímelo, dímelo más, si yo estoy aquí viéndote modelar, como baila, que es difícil mirarla, y si no le paga, no puede tocarla, ahí va, otra vez, se despiende la cabeza a los pies, le trilla la protagonista, un mundo humano en que se le necesita, no se enamoran de ella, primera vista, pero se felice, es la preferida, es espectáculo, yo soy un fanático, me tiene sudando como lunático, es un bañático, un estado criticado, hoy me tiene envuelto, uno con su física, y por eso me la quiero llevar de aquí, que me baile solo a mí, acariciar la toa, quitarle la ropa con la boca, ella es una chica sexy que baila, que baila, que baila, que le da el corazón a cambio de plata, y dime que tú quieres hacer conmigo, dímelo, dímelo más, si yo estoy aquí viéndote modelar, llevo mucho rato aquí observándola, ella sabe que estoy mirándola, que en este lugar la quiero sacar, de esta la quiero desnudar, en mi no hay que ver a las estrellas, yo seguro de una noche verdadera, y ese vacío lo lleno yo, a ti te lo va a hacer como lo hago yo, la llevaría cuando usted soñó, porque es la primera vez que se enamoró, oh no no, 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 jay alvarez montana de producer, perreque neo fleo, desde el movimiento apply flow music a toda esa chica latinoamerica de parte de jay alvarez, ella es una chica sexy que baila, Te regala el corazón a cambio de plata Y dime que tú quieres hacer conmigo Dímelo, dímelo más Y yo estoy aquí viéndote modelar Dímelo, dímelo más